¡Aquí está mi cole, ole, ole! ¡Ole! Y también mi casa, pasa, pasa ¡Pasa! Aquí felizmente vivo yo Mi ciudad se llama Torrejón Mira el Parque Europa, mira, mira ¡Mira! Con su lago, tren y tirolina ¡Mira! Y te cuento que hasta tiene un zoo Mi ciudad se llama Torrejón Yo soy de aquí Yo soy de aquí De Torrejón De Torrejón Amarillo y morado es mi color Yo vivo aquí Yo vivo aquí En Torrejón En Torrejón Aquí tengo yo mi corazón Aquí tengo yo mi corazón ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina